El lunes 14, 21 a 30 horas, todos los amigos del Terese TV, ahí vamos a estar compartiendo y tratando de divertirnos. Otra Noche Familiar tiene sus juegos donde aparece el encuentro con la gente, según cada uno de ellos. Los perros, la cuestión de la familia, también hay un juego donde como en alguna época te llevabas un chango completo de producto del supermercado, en este caso vas a tener que tirar el chango y vas a tener que quedar en una porción determinada y entonces si lográs meterlo ahí, te lo llevas, es la misma familia que por ahí juega con el perro y ahí está el perro del millón, que incluso va a ganar un trofeo la familia del perro, más ese millón de pesos que se lleva el perro, que vos lo llames y que venga más exacto en el tiempo que pensás que tarda en venir a vos. Bueno, en cuanto vos conozcas a tu perro más, vas a poder decir y bueno, mi perro llega en 20 segundos, en 30 segundos, el que se acerque más, el que sea más exacto, se lleva el millón de pesos. Ahora en este momento estamos en la parte de la selva donde cae la pareja del que va a estar contestando adentro, digamos, si el que contesta adentro en el estudio contesta bien, entonces los dos ganan un viaje, ahora sí contesta mal, uno cae que es el que espera acá sin saber absolutamente nada de lo que pasa adentro. Se anotan en el 13TV, que además ahí es donde tienen todas las preguntas para participar en el programa, es la primera vez que se hace un programa de preguntas y respuestas o un juego de preguntas y respuestas donde tenés las preguntas antes de venir a participar. O sea que si estudias muchísimo, son gran cantidad de preguntas y podés recordarlas en los nervios de la televisión, ganás. Van pasando los años y... No sé si... Te asustás distinto, no te asustás siempre igual y tenés nervios y siempre están. Cambian de forma, cambian de sentido, te ponen nervioso otras cosas. Pero la verdad es que, claro, cuando uno hace algo que le gusta mucho y que quiere que salga muy bien y tiene mucho puesto ahí en cualquier cosa de la vida y uno se pone nervioso, siente miedo, incertidumbre por aquello que va a pasar y que no maneja porque armas todo, pero como puede pasar en un examen del colegio, de la facultad, después hay que ver cómo van las cosas y hay que estar atento en el momento del examen. Y sí, uno siente un poco eso, ¿no? Bueno, ¿cómo va a salir después? Porque en definitiva se completa en el contacto con la gente y con los participantes, ahí es donde termina de hacerse el programa. En definitiva, no lo sentís como una exigencia, sino que es una cosa natural que se va dando. La verdad es que es un trabajo que, en general, todos los que participan les gusta hacer lo que hacen. Eso tiene a favor nuestro laburo. Y eso hace que sí, que sea muy exigente, que es sacrificado, que te ponga nervioso, pero tiene todo un sabor copado.